¿Quieres las monedas más fiables, baratas y rápidas del mercado? Pues ve a fifacoin.com, tienen muchísimos precios, son súper rápidas y muy seguras Puedes comprar desde cualquier país y con el código descuento MAVE tendrás un 5% descuento en todas tus compras Link en la descripción ¡Hey, buenas a todos gente! ¿Qué tal? Soy Maver y estamos aquí en un nuevo episodio del modo de carrera con el Bolton Chicos, bienvenidos a la FA Cup y bienvenidos al University of Bolton Otro partidito más de esta FA Cup y cuidadito porque el Bolton se tiene que enfrentar a un equipo de segunda división Nos tenemos que enfrentar nada más y nada menos que al Nottingham Forest Un histórico de la liga inglesa, campeón en dos ocasiones de la Champions League Y hoy pues nos toca enfrentarnos a ellos en esta maravillosa FA Cup Después de ese pedazo de fichaje de Troy Parrot Un fichaje que estuvo bastante bien manejado por el Bolton Porque dieron a un jugador el cual no estaba teniendo su mejor momento como Dodo Y trajeron un delantero de garantías, un delantero para el futuro buenísimo como es Troy Parrot El cual es una gran gran joven promesa de 89 de potencial Que junto a Connor Hall, todo el mundo en Bolton espera que haga las delicias de este equipo Y que pueda ayudarle a subir a esa maravillosa segunda división la temporada que viene Así que vamos a ver porque el Bolton viene de buenos resultados Exceptuando ese partido contra el post-muth que se les escapó lastimosamente aquí en el University of Bolton Pero el Bolton con estos nuevos fichajes la verdad que están marchando bastante bien Las incorporaciones del staff técnico y la directiva lo están haciendo realmente bien Con Arquímedes Figuera, con Arayuri, también con Bozikov en la defensa Con esos dos centrales maravillosos que hemos fichado Y ojo porque hay cambio un poco de 11 Parece que el Bolton va a empezar a jugar con un 4-3-3 Un poco más estilo podríamos decir Barcelona Así que vamos a ver que tal le va esta nueva formación A ver si le funciona mejor al Bolton y consigue encontrar mejores espacios arriba Que es lo que más le está fallando el tema del ataque Así que nada, vamos allá con este gran partido frente al Nothing Forrest No, 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 no Uff, menos mal la defensa y que no sé qué ha hecho Bueno, espérate, espérate que ya no se ha acabado Espérate que aún no se ha acabado Madre mía, la defensa la hemos mejorado pero seguimos teniendo pájaras Seguimos teniendo pájaras de equipo de tercera división que es lo que somos Sí, sí Uy, qué buena jugadita de Troy Con Cranford Vaya pase que la he dejado Pero Cranford ahí le ha fallado un poco la definición Pero la jugada ha sido Ojito con Troy la visión La visión de Parrot que ya empiezan a ser ahí Los primeros pases, madre mía Madre mía, qué follada nos acaban de meter en Nothing Pues nada, chicos Hay mucha diferencia, o sea, tal cual Nuestra defensa es lamentable Y ellos atacan como si nada O sea, es que es tal cual O sea, nuestra defensa se abre como si fuese eso Yo qué sé, o sea, no sé, no sé, no sé No sé, la verdad Es que no sé qué hacer en defensa Porque es que, aunque fichemos defensas nuevos La defensa no funciona Hay que cambiar la táctica O no sé qué cambiar Pero hay que hacer algo ¿Qué dices? Venga ya, tío O sea, pero, pero, pero vamos a ver O sea, pero vamos a ver A la potencia que iba a saber O sea, cómo cojones Un portero de segunda división Se va a parar eso, tío O sea, que estamos flipando ahora Que este es este En el portero de Nautical Forest Ok, no me había enterado yo Joder, macho Vaya parada, tío Venga Es que no se lo creenía el tío, o sea Es que eso ha sido más falso O sea Decidme lo que queráis Pero esa pelota ha sido más falsa Vamos O sea, no se hace una parada de esas De esas así Un portero de segunda división Ni de broma O sea, no me jodas Va, por favor, Clark Por favor, Clark Que se supone que eres el mejor De este equipo Nada, tío Pues Clark Mucho ser el que más vale del equipo Mucho ser el que más media tiene Pero, definición Menos uno O sea Bueno, y si encima se acaba el partido Pues, chicos Nos quedamos fuera de la feca La verdad es que mejor Porque, sinceramente Lo que nos importa a nosotros Es la liga Así podemos Estar más por la liga Y por los partidos de liga Pero bueno Otro partido más que perdemos Con el Bolton Yo no sé qué pasa La defensa, macho Pero hay unas aberturas Hay unas Bueno, y luego La parada del portero Que dices Bueno, pues nada Los porteros del rival son Ter Stegen Contra eso yo ya no puedo competir Chavales Así que No Bueno ¿Os acordáis de cuando os dije Que Tami Abraham No aceptaría nuestra oferta Y no sé qué No sé cuánto Vale, pues ha acertado Tami Abraham Ha aceptado nuestra oferta O sea A ver Bueno Ahora que hacemos Porque O sea Ya está Aceptado O sea No hay más Vale O sea Sí Nos acabamos de quedar Vale Nos acabamos de quedar Sin dinero ¿Alguien me explica Por qué Tami Abraham Ha aceptado esta oferta Es que cobra 83 mil Sí Sí, sí Tenemos a Tami Abraham En el equipo Pero Claro Es que cobra 83 O sea A ver 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 Una cosa Tami Tami Sí Tiene 77 de media Sí Seguramente Si te quedas con nosotros Subiremos a segunda Y si queremos hasta primera Pero es que Claro No puedes pagar La cantidad de finales De eso Hostia puta ¿Qué hacemos ahora chavales? Hostia Ah bueno no Espérate que tengo que pagar También por liberar Pero como cojones Tami Abraham O sea Vamos a ver He mandado un montón De solicitudes de traspaso Me han rechazado siempre todas Porque jugamos en tercera división Y ahora coge Tami Abraham Un tío que juega en el Chelsea En primera división Que juega en la Premier Y ahora me acepta Es que me ha jodido todo Me lo ha jodido todo Cabrón O sea Pero Pero vamos a ver O sea Es que esto Esto es trolear O sea Es que esto Es que me está troleando el juego O sea Me está troleando el juego Pero unos niveles insospechados O sea Nunca me han aceptado una cesión Con el Bolton Y ahora coge y me acepta Un tío que juega en primera O sea ¿Cómo cojones un tío de primera Que acepta jugar en un equipo de tercera división? Vamos a ver Que esta me habrán tío O sea Que sí Que el año pasado Estaba jugando en el Aston Villa En el Aston Villa Un equipo que estaba para subir A la Premier Y efectivamente Subió a la Premier Pero cojones En un equipo de segunda Que aspira a subir a la Premier No un equipo de tercera Que aspira a subir a segunda O sea Por favor EA Sports El realismo Que yo había mandado a la solicitud Pero en plan de coñas En plan de jajas ¿Ahora qué hago? ¿No tengo dinero? Bueno y espérate Claro Porque esto Bueno Encima Bueno No lo he sobrepasado de milagro No he sobrepasado de finanzas Del 15% de milagro Madre mía ¿Qué hago? ¿Me lo quedo? No me lo quedo O sea Bueno claro Me lo tengo que quedar Porque no puedo hacer otra cosa Pero Eh O sea La troleada La troleada del año Chaval Cisiones dabares Ah bueno Espérate Que este también Espérate Que este también Sí, sí Espérate Todavía Bueno Espérate Que aún tengo menos dinero Bueno Aún tengo menos dinero Bueno Maravilloso Eh Creo que cada vez Tengo más claro Que como me vengo Una oferta por el crack Lo voy a vender Lo siento Aparte de que tampoco Está haciendo nada También os lo digo Pero Bueno Pues la otra Tavares también Al equipo También O sea Bueno A ver Si ahora no ganamos Si ahora no ganamos Ya esta segunda misión Yo ya me muero ¿No? Claro Con Tavares A ver Tampoco es que tenga mucha media Tavares Pero sí que verdad Que bueno Pues chetado está Un rato La verdad Chetado está Un rato Sí Bueno Vale Pues tenemos a Tavares Muchas gracias Tavares ¿Cuánto cobra Tavares? Por favor ¿Cuánto cobra? 5.000 Bueno No cobra mucho Por favor Me he pasado Ahora Ya creo que ya Me he pasado O sea Me he pasado 100% Me he pasado Ah no Pues estoy en 15% igualmente Bueno Tenemos que acabar la temporada Con 3.000.000 Tengo 267.000 O sea Como vengo a la oferta por Clark Lo siento mucho Que lo voy a vender Muchos me decís que no lo venda Que no sé qué No sé cuánto Sí ya lo sé Pero es que el Bolton Fijaos cómo está económicamente O sea Si le llega una oferta De millones por un jugador ¿Os creéis que el Bolton En la vida real No lo vendería? Sí El Bolton lo vendería Porque Tiene que venderlo Bueno Pues tenemos a Tami Abraham ¿No? Vamos a utilizarlo Porque no queda otra Vamos a cambiar la formación Y vamos a jugar con 4-4-2 Vamos a poner a Tami Abraham Y a Parrot arriba Y bueno Pues a meter goles ¿No? Porque tampoco nos queda otra Vale señores Pues tenemos la formación hecha Así vamos a jugar a partir de ahora Porque tenemos demasiados delanteros O sea Está Murphy Está Tami Abraham Está Connor Hall Está Pues Parrot Así que Tenemos sobrepopulación de delanteros Y bueno Pues vamos a jugar sin media punta Que es algo que no me gusta mucho Ya sabéis que siempre se suelo jugar con media punta Pero bueno Vamos a probar a jugar con dos delanteros A ver si así El Bolton pues defiende mejor Ataca también un poco mejor Es una formación un poco más equilibrada Tanto para defender como para atacar Así que Bien Vale Vamos a probarla A ver qué tal va Si no va bien pues obviamente la cambiaremos Tenemos que jugar contra el Bristol Quedan apenas tres días de mercado de fichajes Aunque bueno Nosotros el mercado de fichajes ya se ha acabado Porque claro O sea Por razones obvias Porque no tenemos dinero básicamente Entonces Nos toca jugar contra el Bristol Robles Y ojito con el Bristol Robles Porque es el sexto Es el primer equipo Que abre la zona de playoffs De ascenso a segunda división Así que sería muy importante ganarles Para frenarles ahí En plan en seco Vale Que se queden con esos 54 puntos Y acercarnos un poco más Nos pondríamos con 46 Empataríamos con los equipos Que tenemos delante Y ya estaríamos Pues a dos Tres partidos De esa zona de playoffs Así que no sería Del todo descabellado Pensar que el Bolton Si lo hace bien Con la ayuda de Tammy Abraham Igual que como ayudó Al año pasado A subir a la Stoneville A la Premier Pues este año Podría ayudarnos a nosotros A subir Vamos a ver también Como va Tammy Abraham Porque parece muy bueno Pero oye Clark también parecía muy bueno Y de momento No ha hecho nada Con el equipo Así que Vamos allá con este partido Contra Crystal Bueno chicos Bienvenidos una vez más Al University of Bolton Después de una derrota Aquí En la FA Cup Frente Al Nothing and Forest El Bolton Que vuelve a la liga Vuelve a la que le importa Realmente Que es intentar Ese ascenso Y bueno Fichaje estrella del Bolton Que no sabemos Nadie en el mundo De fútbol Como lo ha conseguido Pero Se ha hecho Con Tammy Abraham El delantero del Chelsea Que bueno Parecía que lo ha contado Con muchos minutos En el equipo de Frank Lampard Pues parece que La directiva se lleva Bastante bien Con el bueno de Frank Han hablado con ellos Le han explicado La situación del equipo Y parece ser Que estaban buscando Una cesión Para Tammy Abraham Y finalmente Lo han decidido Traer cedido Al Bolton Durante una temporada O sea que El Bolton Que podrá verse Ayudado por un jugador De talla mundial Por así decirlo Al menos para ellos Pero claro Teniendo en cuenta Que el Bolton Está en tercera división Está contando con un equipo O sea con un jugador Perdón De versión premier Así que Vamos a ver Si el bueno de Tammy Consigue ayudar al Bolton A conseguir su ascenso Así que Nada Vamos a ver su debut Que va a ser En el día de hoy Contra El Bristol Robles Que es el equipo Que marca la zona De los playoffs De ascenso Que buena Vamos Tami Tami Vámonos Señores Pues Primer golito De Tammy Abraham El nuevo gran fichaje Del Bolton Bueno Fichaje El nuevo gran cedido Del Bolton Que la verdad Ha hecho un mercado Muy bueno Y esto ha sido Yo creo La bomba que ha explotado En la tercera división inglesa Porque claro Es que Hay tanto nivel Entre Tammy Abraham O sea Probablemente Tammy Abraham Sea el mejor jugador De toda La tercera división Y lo tiene el Bolton Así que En teoría Se debería notar Y bueno Pues primer partido Y ya se van notando Las cositas que va haciendo este hombre Vamos Ojo Murphy Madre mía Que mala suerte Tío Que mala suerte Murphy Que ha tenido el 2 a 0 Pero no Parece que se le ha escapado Se le ha escapado un poquito La verdad Porque O sea Era buena intención Pero joder Si Si Vámonos 2 a 0 Golito de Oli a Griffiths Y que definición Del bueno de J Giro aquí Madre mía Que cola de baga de Griffiths Como se ha ido con su velocidad Y el centro Buenísimo Como lo ha visto Y Giro con la pierna mala Que pone El 2 a 0 Y se está cocinando ya La victoria del Bolton Señores Se está cocinando La victoria del Bolton Si Tami Vámonos Madre mía Que conexión Señores Que conexión Entre Murphy Y Tami Abraham Que marca un doblete En su debut También hay que decir Que estaba solo O sea Seguramente si hubiera sido Connor Hall O cualquier otro delantero Menos todo Lo hubiera metido Pero Estaba solo Lo veis Ha rematado totalmente solo Pero ojo el movimiento Que ha hecho Como se ha ido del primer palo Y ha dicho No no Espera Al segundo Me quedo solo Remato Y 3 a 0 Para Bolton Madre mía Está chetadísimo Está muy chetado Hay que decirlo Las cosas como son Tami Abraham Se saca al rabo Porque o sea Un tío de media 77 Contra defensas Que mira Le saca una cabeza Si es que le saca una defensa central Como no va a rematar Si le saca una cabeza Al central Le saca Literalmente Una cabeza Al central Y claro O sea Es que es buenísimo Es que hay mucha diferencia La verdad es que Un poco topao Este fichaje del bolto Si que ha estado Un poco topao Si que ha estado Hay que reconocer que Que llama un poco la atención Podríamos decir Tami Abraham En esta tercera división Joder Tami Joder Tami Si es que Si es que Tami va con el Es que Tami va con el rabo Chicos Es que Tami va con el rabo Es que va con el rabo Señores 5-0 4 goles que han metido 4 goles Que lleva Tami Abraham O sea Es que va solo Va solo O sea Va solo Va solo Por el campo va solo O sea El tío va solo Pues ahí lo tenemos Final del partido Ojito porque El Bolton Destroza Al Bristol Robles Y este hombre Que ha destrozado De solito El partido 6 tiros 4 goles En su debut O sea Ha metido 4 goles En su debut Creo que hay una leve Diferencia Una leve diferencia Entre la calidad De Tami Abraham Y el resto De Tami Abraham Y el resto de jugadores de la liga Entonces vamos a ver Que hacemos Porque Es un poco Controversia Este fichaje Pues si señores Abraham rompe la defensa Del Bristol Robles Con 4 goles Abraham ha vuelto a marcar Para cerrar un partido Increíble Contra el Bristol Robles Sin alma Sus 4 goles Han conseguido Sin duda Impresionar A la afición local Y Murphy Murphy que ha brillado La verdad que Ojo con Murphy Porque lo hizo bastante bien Pero Este fichaje Es un poco Controversia Yo sinceramente No me lo esperaba No es un fichaje Que os haya dicho Que iba a hacer Ni es un fichaje Que teníamos pensado hacer Ni me lo habíais pedido Porque es un fichaje Que es que Seamos sinceros No es realista Yo ya os he dicho Que esta serie La quiero llevar Por el lado del realismo Entonces Os voy a dar Una variante Vale Os voy a decir Que es lo que podemos hacer Ahora mismo Para arreglar esto De Tami Abraham 1 Vale Primera opción Y obviamente En los comentarios Decidme que opción Os gusta más Y cual la preferís Opción 1 Podemos crear una historia La cual En el próximo episodio Pues haré Esas mini intros Que hago con la prensa Y ahí una mini introducción Explicando un poco El porqué Tami Abraham Ha llegado al Bolton Podemos poner ahí Pues a Frank Lampard Una ocasión entre Frank Lampard y el Bolton Bueno Podemos inventarnos Algo ahí Como una especie De favor El Chelsea Bueno Podemos inventarnos Algún tipo de historia Creo que podría estar guay Eso podría estar realmente guay El inventarnos ahí Una historia Rollo con Frank Lampard El Chelsea El Bolton Algo ahí podría haber Y opción 2 Opción 2 Es Me pongo dinero En el club Con la tabla del FIFA Devuelvo a Tami Abraham Y me pongo el dinero Que tenía antes De fichar a Tami Abraham Para que se quede todo igual Entonces pues ya está No ha pasado nada Bueno Hemos utilizado a Abraham En un partido Hemos destrozado el partido Pero ya está Lo devolvemos al Chelsea Porque Pues por qué no Porque nos parece bien Lo devolvemos Pongo el dinero Que había antes de Hacer Lo de Tami Abraham Y ya está Y aquí no ha pasado nada Tenéis las dos opciones Decidme Que preferís La opción De crear una historia Y nos quedamos Con Tami Abraham O la opción 2 De dejarlo Como estaba Antes de fichar a Abraham Porque es algo Que no habíamos pensado Y que tampoco habíamos Dicho de hacerlo Y aparte Pues tampoco es muy realista Seamos sinceros Pero Podemos darle un realismo Si creamos una historia Y hacemos la opción número 1 Así que En vuestras manos Esta chicos Dejadme en los comentarios Que queréis que haga con eso Pero bueno Vamos a continuar con el episodio Obviamente Pero dejadme ya Vale Ya que estás viendo el episodio Y si has llegado hasta aquí Pues déjame Que quieres que haga Porque la verdad es que Me ha sorprendido hasta a mí O sea No me lo esperaba Ni mucho menos Quería que Tami Abraham Viniera O sea Mandé la solicitud de cesión Pues porque sí No sé Pues por mandarla Pero no me pensaba Ni mucho menos Que Tami Abraham Iba a aceptar Pero aceptado Así que Bueno pues Decidme que preferís Opción número 1 Creamos una historia Opción número 2 Devolvemos a Tami Abraham Y lo dejamos como estaba Antes de haberlo fichado Y aquí no pasa nada Vale Vale Quedan como veis Dos días de mercado Y el último día De mercado de transferencias Así que vamos a ver Porque por los comentarios Os dije que me pusierais Que queríais que hiciéramos Con el tema de Los jugadores gratis Para la próxima temporada La gran mayoría Me dijisteis todos La gran mayoría Que fichase a Orbelin Pineda Vale Es un auténtico crack Ya lo tenemos ojeado Es buenísimo Es muy bueno Puede jugar de MC De MC Incluso de banda izquierda La verdad es que Es muy bueno Es muy bueno Sobre todo físicamente Pero claro Es un poco como Tami Abraham O sea es rollo En plan está muy chelado Entonces Ya fichamos a Roland Curtis Para la próxima temporada Y sinceramente Remedy Que era la otra opción Que teníamos gratis Muchos me dijisteis Que era mejor ¿Por qué? Porque es mucho más realista Muchos jugadores de la MLS Se van a la liga inglesa Cosa que por ejemplo Jugadores de la liga mexicana En la Premier League O ligas así inglesas Hay bastante pocos ¿Vale? Entonces Creo que es más realista En cuanto a dinero En cuanto a media Y también en cuanto Al fichaje en sí Del equipo en donde viene Y tal ¿Vale? Así que Vamos a fichar a Remedy Sé que muchos Lo sé Sé que la gran mayoría De todos me habéis dicho Que fichemos a Orbelin Pero es que Está muy chetado ¿Vale? O sea está demasiado chetado Aparte es que Fijaos el precio que tiene O sea 10 millones ¿Vale? 10 millones Orbelin O sea no es porque No tengamos dinero para ficharlo Sino porque está muy chetado Así que Yo creo que fichar La Remedy Gratis para la próxima temporada Puede estar bien Es un juego que nos puede ayudar Tampoco está muy chetado O sea No está para nada chetado Sé que verá que tiene buen físico Pero Sin más No está rollo Super mega Hiper ultra chetado Y nos puede ayudar Ya está Así que Vamos a fichar a Orbelin Gratis para la próxima temporada Vamos a ponerle Pues 5500 Para la próxima temporada Y por aquí Pues vamos a ponerle 8000 Y ya estaría Vamos a ver si nos acepta Y de momento Vamos a dejarlo así A ver si nos viene alguna oferta En estos últimos días de traspaso Que la verdad Lo necesitamos Vale señores Pues nos ha aceptado Remedy La oferta Así que Chicos Tenemos nuevo fichaje Pero será ya Para la próxima temporada Eric Remedy El argentino Y ojito Porque tenemos también Una oferta Por Leon Edwards Que es uno de nuestros centrales El cual no está jugando Absolutamente nada Así que Voy a aceptar la oferta Porque son 370.000 Así que Bueno pues al menos Sacamos un poco más de dinerito Que la verdad No nos viene nada mal Y nada Voy a pasar estas 10 horas Y si pasa algo interesante Pues os lo enseño Señores Hemos vendido a Edwards Pero no Eso no es lo importante Oferta por Cameron Clark Bueno No lleva ni un mes en el equipo Y ya tenemos una oferta Por Cameron Clark Y nos dan 6 millones 6 millones Ha subido un punto eh Solo ha subido un punto de media En lo que lleva en el equipo Uno eh O sea estaban 73 Subió 73 Y me quieren dar 6 millones ya Chicos hay que venderlo Lo siento mucho Ya sé que Cameron Clark Que es el mejor jugador Que nos ha salido en la cantera Ya sé que jugadores como estos Te salen uno En cada modo carrera Pero es que Joder Es que son 10 millones Es que con esto Podemos devolver perfectamente A Tami Abraham Y fichar vamos Medio equipo entero O sea Hay que venderlo Hay que venderlo chicos Hay que venderlo Vamos allá señores Bueno Si Señor Fenerbahce Siéntese usted Porque madre mía Lo que tenemos que hablar Es que Es que para el Bolton Después de O sea Recordar que a principio de temporada El Bolton estaba a punto de desaparecer Y un par de meses después El Bolton Estaba a punto De llevarse Casi 10 millones En una venta O sea No sabéis lo que supone La venta de Cameron Clark O sea Es algo muy importante Para el Bolton Es casi casi El estar ya Salvado O sea Es como Es muy importante Esta venta chicos Es muy importante No voy a pedir el máximo Voy a pedir 9 millones O sea Bueno Venga va Voy a pedir 10 Voy a pedir 10 Espero que no me manden a la mierda Espero que no me manden a la mierda Es más Voy a pedir incluso 5% ¿Por qué no? Me van a mandar a la mierda Y me voy a cabrear Me van a mandar a la mierda Y me voy a cabrear Bueno Vale No me han mandado a la mierda Al menos Vale Pues no quieren cláusulas De futuro Así que 9 millones Venga va 9 millones Te lo acepto Te lo acepto Fenerbahce 9 millones No te pido nada más O sea Tiene 16 añitos Tiene un futuro brillante Este chaval Es el mejor jugador Que tenemos en nuestra cantera Te lo estamos dando O sea Por favor Fenerbahce Pórtate bien Y aceptanos Estos 9 millones ¿Vosotros sabéis lo que es el 9 millones para el Goldoo? Madre mía Pasa, pasa, pasa Pasa las horas Pasa 9 millones Me estoy mareando Me estoy mareando 9 millones Me gusta respirar No tengo agua por aquí Hostia Hay agua Gracias Madre mía Madre mía Ah 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 Bueno Pues 6 millones Ah Vale Creo que podemos fichar a alguien más para por esa temporada Llevarme loco Llevarme loco Hostia Gregor y Popov ¿Quién es este? Vale, vale Nada Eh Joder Te juro me duele la cabeza O sea Me está doliendo la cabeza y todo Tío Fua Me está doliendo la cabeza Vale El Diamantacos este La verdad que para la próxima temporada gratis Podría estar bien para segunda edición Y muchos por los comentarios me dijisteis Fíchalo Porque es buena opción El Diamantacos este Así que No sé si ficharlo la verdad O sea No te voy a engañar No sé si ficharlo O sea Estaba también por aquí Ravel Morrison Que Era buena opción También Pero es que estaría muy chetado Y había por aquí También Mowat Orbelin Estaba Ferguson Creo que no No sé si había algún Algún central Que podíamos fichar gratis Porteus Souta Jair No No había ninguno Eh No sé ni qué hacer con tanto dinero Chavales Creo que voy a dejar aquí El episodio Más que nada para que me digáis Cosas Vale Decidme cosas Por los comentarios Vale O sea petar este maldito vídeo A comentarios Por favor Comentarios Con su razonamiento Y comentarios bien puestos Vale No me pongáis comentarios De niño rato Por favor Eh Tema Abraham Opción 1 Opción 2 Os lo vuelvo a repetir La opción 1 Eh Creamos una historia Vale En la cual Hacemos que El fichaje de Tami Abraham Por el botón Sea realista O opción 2 Eh Devuelvo a Tami Abraham Y me Añado El dinero Que tenía antes O sea tendría que añadirme Creo que un millón y medio Teníamos Un millón doscientos mil O algo así Vale O sea lo que me gasto por Abraham Me lo añado Vale Básicamente para que no pase nada Simplemente pues Se devuelve y ya está Y bueno vale Opción 1 Opción 2 Y luego Que hacemos con estos 6 millones Nos los guardamos Fichamos a Orbelín Eh Fichamos a alguien O sea Recordad que tenemos que acabar la temporada Con al menos 3 millones Porque Eh Los objetivos Así nos lo piden O sea no podemos gastarnos Los 6 millones Porque tenemos que cumplir esto Vale O sea tenemos que quedarnos Con 3 millones Vale Entonces Eh Que hacemos Chicos Que hacemos Poneme por el chat Por favor Poneme por el chat Reventarme este maldito Vídeo Eh A comentarios Y decirme Que hacemos Porque yo sinceramente Ahora no sé que hacer No sé que hacer Con tanto dinero No sé que hacer Con Tami Abraham O sea Creo que puede ser El episodio más random Que he hecho en mi vida En mucho tiempo En modo carrera O sea Madre mía Lo que no me pasa a mi En modo carrera Chavales Pues nada Espero que os haya encantado Y nos vemos a la próxima Chavales Adiós Chavales 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 Chavales